¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien, aquí San Juan al aparato. Ayer fui al osteópatas, link aquí abajo si no lo habéis visto. Estoy más o menos bien de lo mío, de lo de la cabeza. Entonces hoy toca ir a poner bien, no las patas, sino la bici. Va a haber mucho pa' ver, nos vamos a la Paris-Roubaix, faltan dos días. Con lo cual vamos a intentar ver si lo arreglamos un poquito pa' que la bici vibre menos y pa' que el culo sobreviva. ¡Vamos pa' allá! Bueno, como siempre a última hora, pero eso sí, bien asesorado. ¡Toni! ¿Qué pasa? Dame un abrazo, hombre. Estás triste, ¿no? Un poco rabidosillo, más que triste. O sea, he venido aquí a darte envidia porque Tony es parte de Le Team du Coq, de Le Coq Sportif, y ha hecho unas cuantas locuras de estas con este equipo. El año pasado, muy importante, me socorrió. ¿Os acordáis de ese entreno que hicimos con Perico, con todo el equipo que yo iba ahí y tal? Bueno, pues es lo único que con un poco de tal dijo... ¡Que pinché, además! Ah, sí. Y entonces yo no te esperé mucho, ¿eh? De nada, vaya. Porque yo dije, oye, dejadme tirar y así ya nos hago esperar. Pero resulta que, bueno, cosas de la vida ha sido padre. Y entonces este año no puede venir a la carrera. Los entrenos son de otra manera este año. ¿Y te sabe mal no poder ir a la Paris-Roubault? Hombre, la Paris-Roubault es un icono de todo el mundo. Además, nunca he tenido la oportunidad de hacerla. Este año era como la oportunidad, la gran oportunidad que nos daba Le Coq y será otra vez. Pues el año que viene, hombre. Y si no, no hubiera tenido hijos. Y otro de los hijos que tiene es este de aquí, que es Barcelona de Tabikes. Y de momento mi hijo se llamaba Bicicleta. Y entonces el otro día que hicimos este entreno y después hubo con Milona, me dijo... A ver, San Juan, ¿cómo llevas la bici? Que tendremos que mirarla un poco. Entonces, ¿qué, qué, qué? Bueno, ya sabes dónde vas, ¿no? Más o menos. Pedí como me lo dijo, vi unos cuantos vídeos y ya me voy a coger un poco. La parte de pavé es muy dura, ¿vale? Es casi, casi mountain bike. Entonces, tenemos que conseguir que tu bici sea lo más cómoda posible. Vale. La manera que podemos hacerlo es intentar poner el neumático más gordo posible que encontremos, que le quepa a la bici, ¿vale? Aconsejan siempre poner como una doble cinta de manillar para que absorba algo más las vibraciones. No va a ser la panacea, pero bueno. Pero como mínimo. Algo hará. Y luego tengo pensado una idea para el sillín, que es un poco cutre, pero... ¿Quieres ponerle una butaca de sofá o no? No, no, pero tenemos unas tijas con un poco de amortiguación ahí súper chungas. No es lo mejor para ir en bici, pero yo creo que me lo vas a agradecer. Para ese caso concreto sí, ¿eh? Creo que sí. Vale. Sí, sí, tu culo lo va a agradecer. Eso es importante, porque lo voy a tener que aguantar bastantes años, con lo cual que esté agradecido bien. Y entonces, con estos tres pequeños cambios, la cosa tiene que funcionar. Yo creo que va a salir mejor, más cómodo. Vale. Y vas a minimizar pinchazos, sustos de baches, de hostia, me salvo. Vale, porque por ejemplo, como más gorda mejor, uno para amortiguación y dos para que no se te meta ahí entre los... Eso es, eso es. ¿Vale? También lo que haremos es que no le pondremos mucha presión a las ruedas. La ajusta para que no te des un llantazo, ¿vale? ¿Vale? Pero para que te absorba todas esas ruedas. Y yo justo antes de la carrera tengo que controlar de tenerla justo a esa. Correcto. Vale. Además que llevas una bici de carbono. El carbono de Canon del es muy rígido. Entonces, tenemos que intentar amortiguar al máximo todas esas... O sea, esto que para unas cosas es muy bueno, para el ascojonudo, ¿sabes? Porque toda la fuerza que tú imprimes se convierte en velocidad, pero claro, en el pavé esto significa que todos los bachecitos del suelo van para tu pavito y para tu... Oye, ¿y si voy con la fastbike? Con la fastbike, perfecto. No, no, iría todo el mundo a rueda tuya, ¿sabes? Venga, va. Pues vamos para allá. Vamos. A ver cómo lo arreglamos. A ver, otro colgado que se va a la pari roberta. Es colgado, pero buena persona, ¿eh? Pasa que de la cabeza estoy estropeado, eso sí, pero bueno. Bueno, me parece que por aquí no pasa ni uno sano. Vamos a mirar, yo creo que le podemos meter 28C. Ya lleva 25, pasa justillo atrás, ¿eh? Bueno, vamos a probarlo. Vamos a probarlo. ¿Qué podría ser? Que tocara. Claro, fíjate, el paso que tienes ahí entre el neumático y el puente del freno es... Vale. 3 milímetros, es justito. Vale. Entonces, vamos a ver. El tema es que lo veremos fácil. Lo veremos, sí, sí. Pues hacer la prueba, meter el neumático más gordo, hincharlo a tope, máxima presión. Si la rueda gira, has triunfado. Y si no, malas horas. Has sufrido. Y a ver, de momento, ha habido suerte con las ruedas. Vale. Parece que también estamos teniendo suerte con la cinta. Y nos quedará solo el tema así, Jim, que ya me lo he enseñado. ¿Te lo he enseñado? Sí. ¿Qué te parece? Bien. Es un tochetillo, espesa, no es estético, no... ¿Vale? O sea, la gente se puede reír de ti. ¿Sabes? Pero eso ya se puede reír de normal. Pero, no, no, pero en el kilómetro 100 vas a ser tú el que se ría de ellos. Dere, ahora no te ríes, ¿eh? Esto es una chorrada. Lo que tendremos que poner es bien a la altura, porque cuando tú te sientes esto se bajará un poquito. Vale. Para que tu pedal es cómodo. Vale. Pero tienes 3 centímetros de absorción de baches. Y no absorbe demasiado, o sea, no me voy a ir ahí a... No, 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 es lo que tenemos que ver. Vale. Es lo que tenemos que ver. De cómo la ponemos para... Porque seguramente un centímetro así sí que lo hechajarás. Vale. Vale. Pero tú tienes que notarte en posición cómoda y notar los baches. Venga. O sea, y notar menos los baches. Tony, ¿cómo lo ves esto? ¿Qué? A triunfar, ¿no? Sí. ¡Suerte! ¿Eh? ¿Y que no llueva? No, no, y han dicho que sí. Han dicho que va a haber lluvia, con lo cual el tema, caminitos y apartarse, nada, y toca y todo, pavé, pavé, pavé. ¡Guau! Venga. Tú, no te vas a sudar, ¿eh? Venga, que vaya bien. Venga, buen viaje. Venga, hasta ahora. Señores, la suerte está echada. Esto amortigua, las ruedas amortiguen, sobre todo, esto amortigua huevo. Bueno, los dos huevos te amortigua, pero te deja bien amortiguado. Entonces, mañana nos vamos. ¡Ay, que Dios reparta suerte porque como reparta justicia! Porque por más que amortigue, 140 kilómetros de esta cosa, ya os digo yo, que fácil no va a ser. Con Perico, con Le Tinduco, con Le Coq Sportif, con Horatius, con Roger, con Nelly, con todos, aventurilla. Like al vídeo si tenéis ganas de ver los vídeos diarios. Y luego una pieza final de esas que le gustan. Horatius, ¿sabes esas que te gustan a ti de Flipartel? Esas. Las guayonas. ¡Qué postureo! Like this, like this, like this, gotta be like this.